Iniciamos esta sesión para Sagitario, semana 44 de 2022. Has dado en el clavo el camino elegido fue el mejor. ¿De qué te hablo? Dinero, negocios, finanzas. Todo está realmente en tu favor. Todo está ahí preparado para el triunfo. De eso no te quepa duda. Ahora, sigue avanzando. Como te dije, el camino elegido ha sido el correcto. Las cosas funcionarán bien. Solamente un detalle. Hay un pero. ¿Cuál es? Ahorra más de lo que quizá hayas previsto en un inicio. No te gastes todo lo que ganes. Toda la rentabilidad, utilidad que tengas, pues hay que guardar, guardar, guardar. Porque llegará un momento en el cual se requerirá un nuevo empuje, un nuevo impulso, una reinversión de todo lo que has ganado, lo que has acumulado, que no te has gastado, ¿no? Para que esto siga andando. Y también, periódicamente, se tendrá que hacer lo mismo. Ahora tú dirás, entonces, ¿cuándo voy a disfrutar de la ganancia? Bueno, paciencia. Esto, ya te digo, lo has hecho bien. Diste en el clavo, como mencioné en un inicio, pero es una carrera de largo aliento. Es una maratón. No son 100 metros planos. Mentalízate de esa manera. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Una presencia muy interesante, pero mientras no se resuelva todo lo que está pendiente, mejor no seguir adelante. ¿De qué te hablo? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. A ver, este es el clásico problema, pues cuando uno intenta algo con una persona que recién está saliendo de una relación anterior, cuando las cosas todavía no están claras o, en todo caso, la otra parte, vamos a decir, la expareja, digamos, no tiene las cosas claras, se resiste a dejarle ir, no quiere aceptar la ruptura como destino. Y esto, pues, es una fuente inagotable de problemas hasta que la cosa no sea clara de manera definitiva. El problema que yo veo aquí es que quizá la persona que te interesa no tiene la fuerza, la energía como para dar, pues, un no rotundo y definitivo. Y ojo, no estoy diciendo que evidencie, pues, infidelidad, traición y que vuelva con la otra persona. No, sino que no tendría, pues, la firmeza de carácter que esto exige. Así que, piénsalo bien y, en todo caso, mejor es que pongas un poco de distancia hasta que todo se aclare y quizá la distancia también le dé la fuerza, el entendimiento de qué es lo que tiene que hacer. A ver, por más inconforme que te sientas con la situación, hay que evidenciar algo impactante antes de reclamar. ¿De qué te hablo? Trabajo. A ver, seguramente crees que mereces más y no te niego, no te contradiré. O sea, seguramente es así. Ya está. Pero, a ver, tienes que ponerte de lado, pues, de quienes toman las decisiones, quienes tienen la sartén por el mango. Y lo que tú haces, yo te diría que hasta cierto punto es reemplazable, ¿no? No ven lo tuyo como algo único, inigualable, insuperable. Entonces, la única manera de que accedan a tu petición de, vamos, ganar más dinero y tal, es, pues, que entregues algo más allá de lo ordinario, más allá de lo común. Y que esto no te ofenda, no te moleste, no te hiera, ¿no? Sino que simplemente así son las cosas, ¿no? ¿Es posible lograr esto? Sí. Rápidamente, como suele ocurrir, no. Demoraría, porque tienes que encontrar, ¿no? Algo así como, ¿cuál es tu nicho, no? ¿Cuál es tu especialidad, no? ¿En qué puedes destacar? ¿En qué puedes ofrecer algo que realmente haga la diferencia? Ponte a pensar. Hay algo que no estás usando de tu experiencia, de tu conocimiento, ¿no? Algo que está ahí enterrado, olvidado en el pasado. Bueno, pues, mira hacia atrás para proyectarte hacia adelante. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy. Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial. Hay que romper la monotonía con un nuevo sueño, con una nueva ilusión. Te hablo, obviamente, de amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Y, ojo, que esto está bastante cerca de la ruptura, si es que no se toman medidas urgentes ya, cuanto antes, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es, pues, devolverle a tu relación amorosa el encanto de los primeros días. Yo sé que cuando el tiempo pasa, pues, ya nos conocemos, ya conocemos, pues, como dicen, ¿no? Nuestras mañas y nuestras grandes hazañas, ¿no? Ya no nos cuentan cuentos. Pero sí es posible recurrir a algo que está pendiente. Algo que no se hizo en su momento. Bueno, pues, que ese sea el punto de inicio, ¿no? Para lograr todo un renacimiento de esta relación. Por supuesto que se puede. Hay que ponerle ganas, nada más, ¿no? Y, sobre todo, un pequeño detalle, ¿no? Operativo. Basta de quejas. De todo tipo. Imagínate un día sin ninguna queja, solo elogios. Comienza con eso. Y luego le sumas el renacimiento de la ilusión. Y vas a ver cómo todo cambia para bien. No olvides darme un like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea. Según la red social donde estés viendo o escuchando esto. Deja tus comentarios, suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.